Sí, era una inquietud que teníamos ya que ahora en marzo el Ejecutivo anunció que iba a salir con un plan estratégico para terminar, a ver si nos concientizamos con el uso del casco y demás. Creo que corresponde que trabajemos en conjunto toda la sociedad y como nosotros, porque a veces te lo pregunta la gente, ustedes están peleando por la ruta, la seguridad de la ruta y acá adentro, y tienen razón. Entonces creo que llegó la hora, el momento de que nosotros como vecinos autoconvocados estemos a disposición de los Ejecutivos y trabajando en equipo. Más allá de las relaciones que por ahí son las mismas o no, tenemos que atacar el problema entre todos. Así que bueno, en ese sentido convocamos a una reunión a los presidentes de los bloques, por suerte estuvieron todos presentes, todos los partidos políticos, el presidente del Consejo Liberante y el Ejecutivo representado por la señorita Zunino, que es subsecretaria de Control Urbano. Bueno, hubo periodistas y hubo vecinos también referentes, estuvo presente el sindicato de moteros de nuestra localidad y entre todo lo que buscamos es una fecha indicada y consensuada entre todos, que quedó para este sábado 12, a las 10 de la mañana nos vamos a concentrar e invitamos a toda la sociedad que se involucre en la Plaza San Martín. Bueno, dependiendo de la cantidad de gente que estemos dispuestos a repartir volantes y demás, vamos a ver en cuáles puntos de la ciudad nos vamos a desparramar, para no ir todos juntos. Recién me termina de llamar Guillermo Laferriere, que es de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que también se había comunicado con el Ejecutivo, porque cuando yo les puse lo que íbamos a hacer, le pedí que nos mandara más folletería y algunos banners o inflables que uno ve en las carreras de auto como publicidad. Me confirmó que iba a estar él también presente, en buena hora, y está muy bien. Este mismo sábado van a venir gente de la agencia, más allá de algún móvil con personal, a traer más volantes y algunos inflables. Mozo, ¿qué acciones son las que se pueden implementar en lo inmediato, como para poder revertir esta situación que vivimos los mercedinos? Uno apunta principalmente al tema moto, que es lo que hoy pareciera ser una de las problemáticas mayores. Mira, acciones de parte de los autoconvocados, entre todos, es difundir y concientizar. Ahora, después depende del Ejecutivo la implementación de las ordenanzas vigentes o lo que crean conveniente ellos para terminar con este flagelo. Realmente nosotros podemos hacer hasta donde podemos. Y no está de más decir que quien te habla es el primer infractor. Yo también soy infractor. Y voy a ser lo imposible y voy a ser de no ser lo más, digamos. Porque tenemos que bregar con el ejemplo. Hasta ahora, repito, creo que no está de más decir hagamos un balance particular. Todos somos infractores en algún momento. Porque en esta reunión se habló del uso del cinturón de seguridad, de no hablar por celular cuando uno maneja, de que los ejemplos tienen que venir de arriba para abajo. Pero todos sabemos que somos infractores. Entonces, yo no necesito que uno, o que venga un agente de tránsito y me cobre o me levante una infracción. Porque yo sé que estoy infringiendo la ley. Entonces, tengo que empezar por mí. Lo mismo del Ejecutivo con los empleados municipales. Llevamos a un buen entendimiento. Creo que fue una muy buena reunión positiva. que no va a ser ni la primera ni la última. Vamos a coordinar esta semana una reunión previa. Y vamos a ver cuáles van a ser las próximas reuniones. Porque ahora, creo que la metodología va a ser atacar a todos los problemas juntos, digamos. Repartir volante por todos los problemas. Tanto sea el alcohol, cuando manejes no tomes, el cinturón de seguridad y el casco. Y después haremos más reuniones en forma particular. Así que, no me quiero olvidar que estuvo la Presidenta del Consejo Escolar. Algo muy importante también. Porque esto tiene que ver con la educación a los chicos. Así que, bueno, creo que vamos a hacer... Tenemos un buen punto de partida. Y convocamos a todos. El sábado a las 9 y media, para empezar a las 10, en la Plaza San Martín. Y de ahí nos vamos a estar repartiendo. Y la idea es mezclarnos. No un partido político por un lado, otro partido por el otro. Todo. Porque esto tiene que ver... Con la comunidad en total. Exactamente. Así que, convocamos obviamente a los medios, por intermedio tuyo. Que siempre están presentes. Así que, ojalá que esto sea positivo.